Hola a todos y bienvenidos al quincuagésimo primer episodio de crónica Minecraftiana Y bueno chicos, estoy aquí con el señor Tornak, hello Tornak Hello Unai Tornak se avecinan planes maléficos, malvados, witherianos Si tío Oh, dios mío, spoiler Tenemos que, tenemos que partirle la cara a uno de estos Eh, por cierto, partirle una cara a un wither es tripartir cara, ¿no? Si, claro Ah, eso es triplemente épico Dios mío, se nos va Y bueno chicos, eso, estoy aquí preparándome para una misión super estelar Eh, mierda, me faltan flechas tío Por cierto Unai, y el día que hagamos una temporada de más de 100 episodios vas a tener problemas ya, eh Para empezar a nombrarlos Ya tío, yo voy a tener que pasar a cambiar el saludo y dejar de hacer números ordinales o como se llaman Mierda, ¿dónde se va? Ah, vale, si se va por aquí No me acordaba ni de cómo se va ¿A dónde intentas ir una ahí? Ah, por flechas Ah, claro Eso te va a hacer falta Mira, vais a disfrutar chicos de la subida maravillosa Y mirad qué guapo tío Nuestro maldito árbol de navidad Tornak Ese que nunca jamás hicimos nada con él Ese pequeño gran olvidado Ay, madre mía De hecho no está ni terminado No está ni terminado, pobrecito Ay, por favor Madre mía Estoy habiendo problemas con los mobs, eh Tengo que echar un trago, macho Porque estoy aquí Le han puesto sonido a las patitas del creeper Cuando no ha aparecido a mí En serio Como a las patitas A las cuatro patas del creeper Cuando camina Que parece que le han puesto sonidos Ay, madre mía Qué mal tengo la garganta Por Dios Te enseñaré Los sonidos nuevos Los de puertas Los de los cofres Mira, los cofres Tengo aquí uno Que es el que voy a abrir ahora Que suena como si suenasen varios sonidos a la vez O sea, no sé Es como súper raro En fin Vale, a mí era el cofre de aquí arriba Es raro, pero me mola el nuevo sonido Sí, no sé Canta menos tu posición En un BBB, por ejemplo Ay, me pico una oreja Maldita sea, tomak Porque me pasan estas cosas cuando grabo Tío, lo tienes todo Tío, es horrible Pues bueno ¿Qué vamos a hacer hoy, chicos? Pues bueno Me voy a ir de aventura De cazadores de creepers ¿Vale? Seguro todo de creepers De creepers no De los bichos estos De withers Eso es Me voy a ir a cazar unos withers Para Intentar Eso es A ver si consigo unas cabecitas ¿Eh? Y nos consigamos matar aquí un wither boss Que molaría más Y sería mazo de pico A ver, Tornak Me llevo espada Arco Pico Comida para parar un tren Enderpearls Antorchitas No sé para qué Flechas Pociones ¿Me hace falta algo más? Yo creo que no ¿No? Yo creo que no Y con eso ya te basta Bueno ¿Qué no he dicho? La espada de Lutin Sí, la espada es la de Lutin La que llevo Y llevo escudo también O sea que Aquí todo cheto Tío ¿Sabes lo que no hemos probado? Que hayan metido en las últimas snapshots Encantamientos para el escudo Tío Algo me dice Que no lo habrán hecho Ya Yo también creo que tampoco Más que nada Porque ¿Qué encantamiento le podrían poner el escudo? Resistencia Además de De Resistencia Joder Mira cómo suena esto tío Es que es como si suenasen dos sonidos a la vez ¿Sabes? Como si suenas el antiguo Más el nuevo Es todo como Ultra raro En fin Vamos a olvidarnos del tema Vamos a ir a hacer unos subiders Si podemos Vale ¿Acabas dentro del Nether? Sí Por eso ha habido un pequeño lagazo Ha habido un pequeño lagazo Se ha notado Vale No es por aquí Es por aquí Pues eso chicos Vamos a buscar unas cabecitas de De Witherthorn Aquí tengo que contar una cosa tío Es verdad Me habías dicho algo por Whatsapp ¿Ah sí? Eso no me acuerdo Sí Pero es otra cosa Algo me dijiste por Whatsapp Al menos Creo que fuiste tú ¿Seguro? No sé O sea por Whatsapp Ahora mismo no me acuerdo Casi seguro No sé Medialmente seguro En un 70% quizás Hasta que no sea un 100% No es una probabilidad Que pueda aceptar Tornak Maldita sea Pero es que Un 100% Ya no es una probabilidad Tío Un 100% ya es Un hecho Es una verdad absoluta Claro Oh dios Malditos cerdos Tío Que miedo me dan El dar un Joder Eso está Aquí nos persiguió Un Un Gast Un gast A muerte Está lleno de explosiones De cráteres Madre mía Ah mira aquí Un portal Y bueno Algunos estaréis preguntando ¿Y Tornak dónde está en este episodio? Exactamente Tornak tío Te he abandonado Yo me he ido a la playa Tornak está al lado de casa Y estoy aquí Tumbado un rato Mientras Sunaid Va a jugarse la vida Lo que hace Tornak Mientras yo Consigo materiales Para Sobrevivir En esta serie O sea Maldita sea ¿Sabes dónde estoy? Desde bien acabo de llegar A la zona de la barrul Ah es verdad Que lo hicimos por ahí Sí Está en el pantano Esto Casi que voy a hacer así Hostias ¿Qué hacen todas esas TNTs Ahí puestas tío? ¿TNTs? Puede que haya sido yo Hay un montón de TNTs En el pantano Vale Esto por aquí Lo voy a hacer así Que me da un poco de miedo Tío Yo ni Manol No van a querer Bueno No van a querer volver Es normal No van a querer volver Después de lo último Un bot de agua Aún existen Versión 1.9 De Minecraft Vale Esto Estoy arreglando un poco El caminito ¿Sabes? De ir de vuelta De Versión 1.9 De Minecraft Unai ¿Y qué pasa? ¿Tú recuerdas Estos bugs de agua? De agua que no cae Está ahí como cortada Sí Pero se los habían arreglado ¿No? Pero de los grandes Cuatro kilómetros Pero Moyan ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis con vuestra puta vida? Eso no lo habíais solucionado ya Tío Ojalá En fin Oh, una mesa de grafteo ¿De quién será? No sé si irme a esta O por aquí sé que también había ¿No? Sí, sí, sí Aquí, aquí, aquí Vale Casi que me voy a apuntar Estas coordenadas Que son Oye Me voy a llevar nuestras cabezas Menos 392 68 Menos 11 Es de donde tengo que salir De aquí Vale Estoy ya buscando Cosas Tornac Bien, bien, bien Yo estoy recogiendo nuestras cabezas Así las ponemos por ahí Por casa En algún sitio Vale, tengo un problema Y es que como enciendo la luz Para que la gente me vea ¿Sabes? En plan De la Westcam No veo un cagado, tío O sea, porque me da el reflejo de la luz En la pantalla Me da el reflejo en la pantalla Y ves solamente un reflejo Eso es Típico Eso es un negro Eso es un negro Maldita sea Tío, este pantano parece un campo de batalla Lo que hay ahí Así que mejor esto lo tapo Y esto también Vale, estoy escuchando por aquí un esqueleto Pero no sé dónde están Es que no veo nada, tío No veo absolutamente nada Voy a hacerlo así Mejor Oigo Un blaze Han cambiado un poco También el sonido del asparador de golpeas Otra vez Cuando crees que me ves Cruzo la ¿Pero quién me ve? ¿The fuck? ¿Qué demonios? Es que no veo nada, tío Hay dos colores de hierba De grasa En el pantano Mira, voy a jugar esta vez así Así me vais a ver como en penumbra Es que si no No veo nada, tío Y esta pantalla Igual lo mismo También la apago Porque si no Me vais a ver una caca Maldita sea En serio, Unai Estoy preocupado Hay dos colores de grasa En el pantano No tiene sentido ¿Desde cuándo? Desde que a Moya Lo estoy comprobando Lo estoy comprobando con el F3 Es que es pantano No es que cambie de bioma En un trozo No, no, no Sigue siendo pantano En todo momento Pero el color de la grasa Cambia Hostia, es que se me cae con un agujero Tornak No la líes Please Vale, hambre Como es que tío Aprovecho y cazo un montón de vacas Ya, de comida, tío O sea, tenemos Pero no ¿Sabes? En plan Tenemos Pero vuela Pero no para confiarnos O sea Eh, tío Hay una taiga Por aquí, mejor Dígues Que es una taiga Por aquí hay algo Tornak Maldita sea ¿Sabes lo que me pasa, tío? He ido hoy a jugar a Airsoft Y me duele la espalda No te puedes hacer una idea Lo que me duele la espalda Eso es que lo has vivido, entonces Hoy hemos jugado Una modalidad Que he sido He sido un He sido moro, tío ¿Ah, sí? Sí Igual a tu objetivo O sea, la movida es que Hemos jugado una modalidad En la que yo era Lo que en Airsoft Llamamos el VIP ¿Vale? El VIP Ah, eso mola El VIP es Pues es una Como la palabra bien lo dice Una persona que tiene Eh Pues como Tienes que protegerte No La movida era Que tenían Buah, espérate Me la estoy jugando Pero muy mucho, eh ¿Cuánto me queda de poción? Un minuto Me voy a tomar otra Que me da miedo Buah, me la voy a jugar Muy mucho, eh Tornak O sea Júgatela Júgatela por el equipo No, me la estoy jugando Ahora mismo Pero totalmente Pienso en la cosa Si te quedas en la lava No pasa nada Ya, pero lo malo Es que debajo hay suelo Ah Bueno No te caigas Vale Oye, podemos hacer Que esto sea jugársela Más Tiquito equipo inventory ¿Verdad? ¿Tú crees? No Que después me va a tocar A mí correr a buscarlo Vale Me ha metido Wither Vale Me ha metido Wither A ver Estoy corriendo un poco Por el Por la taiga A ver si me encuentro En una zona nevada Un poco de suerte Que tenemos que notar Inus, tío Vale, está afuera Muere Sí, tío Han cambiado el sonido De cuando golpeas Con la espada No sé si con ¿Cuál? Estoy en la tensión De tornar Perros Perros Vale, tú mueres Tú mueres Vale, vale Este está ahí Adone Ah, no Que estos también Hacen daño No sé cómo Los slime pequeños Tú Ah, claro Los magma Cubes Sí que hacen daño No sabía yo Eso Maldita sea Joder Me he puesto súper tenso ¿Sabes? Y me he callado Y no sé lo que estaba contando Así lo de la airsoft No, es una modalidad de juego En la que Yo era el VIP ¿No? Bueno, yo y Slanes Y Manol Éramos los VIPs De hecho, solo hemos sido nosotros dos Entonces nosotros teníamos que ir por el campo Y nosotros reventamos a todo el mundo Cuando alguien nos mataba Nos uníamos y apoyábamos a ese equipo Entonces, ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era que cada X tiempo, ¿Vale? Pues los organizadores decían Vamos a pasar por la base Allí tenemos bases Y cada base es de De un Una bandera, ¿Sabes? De un país Bueno, de un país O sea, tenemos Estados Unidos Tenemos Mierda Eh, Estados Unidos Bueno, hay diferentes países Y entonces La movida era que Pues eso Cuando el de la organización decía Que iba a ir a A la Al sitio Tal O sea, imagínate A la base Vamos a ir a A la base Japonesa Entonces en la japonesa Ponían dos bolos El rojo y el azul Y Dependiendo del Bolo que estuviese levantado O sea, de quien lo estuviese defendiendo En ese momento Eh What? What? Eh Pues para esa persona Era Era un punto Pero en cambio Si tenías un VIP Que te estaba apoyando Podías Eh Ya, igual tenía que haberlo matado Con la espada Tenías que Podías canjearlo Y si por ejemplo Eh Habían dicho De Ir a por la base Japonesa Vale Ostias Ir a por la base japonesa Y tú estabas cerca De una De la base turca Por ejemplo Con un VIP Podías canjear Para que se cambiase El checkpoint Y joder A los que estaban ya Defendiendo aquella base No sé si lo he explicado Era Es un poco raro Pero ha molado La verdad De una movida Es un poco complicado Nosotros La verdad Estábamos los dos De VIPs Pero Es un poco O sea quiero decir Obviamente Pues matas a gente Porque matas a gente Pero obviamente Siempre acabas muriendo Porque eres Cada escuadra Cada escuadra Son de cinco personas Entonces Pues eso Ni una cabeza Tío Tampoco es que haya encontrado Aquí La leche Tengo un problema Es de noche Y me he perdido No sé dónde está el pantano Bueno No sé si eso es un problema O estar en el nether Y no saber dónde estás Ah bueno Eso es el problema Vale Vamos por aquí Un Dos 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 Tú picas hacia arriba Tú picas hacia arriba Y al final Acabarás saliendo El overworld Vale vale Ya estamos Muerte Muerte Otros dos Vamos a ver No me da cabeza Llámame loco Pero te podrías haber llevado Un poco serían Eh Cabeza 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 Tengo una Bien bien A ver si salen otras dos Lo veo bastante Jodido Pero bueno Yo sigo Buscando El pantano Lo veo Está ahí Lo veo Slimes Voy a por vosotros Vale Vamos a ver por aquí Una cabeza solo Y me he cargado como Seis o siete A ver que tampoco son ultra muchos Pero no sé tío De hecho Que vida más triste Te han salido muy pocos Nada Seguiré aquí dando vueltas Como un palurdo Me encanta esa palabra Palurdo Tío Es como Tengo una teoría Con Con Johnny Vale Y es que Los insultos Con P Y con B Son como más Ofensivos Porque son como Ultra No sé cómo decirlo Ultra estúpidos En plan Palurdo Parguelas Parguelas Papanatas ¿Sabes? En plan como que Hieren más Porque son como tan Sumamente ridículos ¿Sabes? Entiendo Entiendo Yo creo Te lo digo en serio Es una teoría Que estoy aprobando Está homologada Y todo Nada Que solo me dan carbón Este es como los reyes magos Tú Pues aquí no te quedas Que hay mucha cosa Aún no he visto Ni un solo slime Me voy a comer un poco Una cabeza Tío Una triste cabeza Pero Vamos a ver Madre mía Qué puntería Ostras Otros dos Dos o tres Dos Mientras uno de ellos Tiene una cabeza Otra cabeza Por favor No, no, no Se lo estaba pidiendo Se lo pides amablemente ¿No? Sí Y A ver Yo tengo tres cabezas No, no he mandado nada ¿Tú crees que si ponemos La cabeza de Johnny La tuya y la mía A un Wither A un Wither de estos No, no Yo no me la jugaba A tener una tormenta de Wither Como la de Minecraft Story Mode Pues anda Que nos volaría Tío Ya está Me has convencido Me has convencido Un engendro Entre Johnny Y Manolo Y yo ¿Sabes? Oye Pues Podríamos Hacer algo así No, no No puede salir bien Eso, tío ¿Cómo que no? Eso tiene que salir Súper épico Slime Estamos unos Cazando slime ¡No! ¡Oh! 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 ¡Se muere! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo he podido sobrevivir a esta caída! ¡Hostias! ¡Qué susto me acabo de dar! ¡Se fue a la puta! ¡Qué susto me acaban de dar! ¡Por poco me... Me revientan! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tornak! ¡Pero esto está altísimo! ¿Qué hace un murciélago aquí? ¿Por qué está fuera de su cueva? Tengo caída de pluma ¡Oh! ¡Feder Falling 4, tío! ¡Feder Falling 4! Te ha salvado la vida Joder que se me ha salvado ¿Tú te acuerdas antes de empezar que me has preguntado ¿Me llevo mi armadura buena? Y de hecho yo no me la llevaría Pues si te la llevas no te la No, no, no Me he llevado la mala, ¿eh? ¿Ah, sí? Pues tiene el Feeder Falling ahí a tope Hay uno de los sonidos cuando golpeas a los mobs Y es como ¡Pfff! Hace un montón de gracia, tío Vale, vamos a ir por aquí Mierda, se me han escapado ya A ver Este, ¿no? ¡Oh! Está aquí el negro Está aquí el negro El negro no puede Hay como Dos o tres sonidos El negro no puede Hay como dos o tres sonidos diferentes Uno de ellos es un ¡Pfff! Tornak Tornak fue el que Por si no lo sabéis El que grabó los efectos especiales de Minecraft Ya, ya, ya Le pusieron una cama y le dijeron A ver Punta que hay que hacer efectos Estás metiendo conmigo Es que se Es que es un ¡Pfff! Ahí, joder Oh, Dios mío Suena así, tío ¿Qué quieres que le hagas? Suena así Es súper cómico Bueno, pues vuelvo otra vez para adentro Maldita sea Tornak ¿De cuántos son nuestros episodios? Eh, de 25 Y como en 25 minutos no tengas otra cabeza Se va a invocar aquí un Wither De los peligrosos Vale, vamos a ver Me voy a tomar la última poción De resistencia al fuego Ay, Dios ¿Te acuerdas aquí el agujero Por el que tiraste a Slanes? Sí Casi me caigo Es todo recto hasta no sé dónde Porque no se ve el fondo, tío Ah, vale El de la lava No Sí, sí, sí Pero es que la lava ya no está Ya, ya Bueno, vamos a ver ¿Por qué ahora me ven a través de los barrotes? Los ¿Los Blazers? Sí Ya era así en la 1.8 Sí, ya no me acuerdo Oye, ¿tú te imaginas lo cómico que va a ser El PvP3 En la 1.9 Con estos sonidos? Nada, tío Otro más Y no hay cabezas Estos sonidos, no sé Y a mí esto me pone nervioso O sea, Tornak Eso sí Los Los Cornes son como menos ruidosos ahora Le datan menos la posición Morir Zombies Oh, 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 oh ¿Queremos que hable de zombie para algo? Que sí queremos Sí, sí, sí ¿Te parece que no, verdad? Yo diría que no Una pena No sirva para nada Si ahora metemos en un horno A ver qué pasa Ya, podrían ponerle algún tipo de uso Tío Es que eso de que te dé comida Que encima te da hambre O sea, que no tiene ningún puto sentido Esa es la comida De cuando estás en la mina No te queda nada Y dices Pues qué le vamos a hacer Al menos así no muero Una pregunta, Tornak ¿Es mi imaginación O los Wither O sea, el Wither El efecto Wither Dura como menos What? ¿Y tú desde dónde vienes, negro? Es posible que no estemos en dificultad Difícil Y por eso dura menos ¿Sí? Sí Es igual como los venenos de brujas Y todas estas cosas A más dificultad más duran Ah, mira No sé Es que me parece como que duran un poquito No sé Te estoy haciendo un estudio Acerca de hostias Acerca de hostias Un estudio de hostias Muy bien Anda Unai Dime ¿Qué es zombie santeanos? ¿Por? Porque acaban de spawnear 5 en frente ¿En serio? ¿5? Sí, sí, sí 5, 5 Joder Madre mía Y nos tiramos 2 episodios buscándolos ¿Sabes? Sí, sí, sí 2 episodios buscando Y aquí me spawnean De repente 5 Pues ahora nos voy a matar Buatornak O sea, ¿te puedes creer que tengo 29 de carbón Y una puta cabeza? ¿Y tú te puedes creer que en una noche en el pantano Solo llevo 13 de slime Y tengo el ulti en 3? ¿13 de slime? ¿Solo? ¿Solo? Es que solamente he visto un slime grande Y dos de los pequeñitos No había nada más Ya lo siento, eh, chicos Por tener la cámara así apagadita Tenue ¿Me veis? Como un pitufo, básicamente Pero si no lo he cagado Ah, eso un pitufo Sí, porque me da como el reflejo de las pantallas Por un costadillo Y me refleja como azul ¿Sabes? En plan ¡Hostias! He oído hasta un ruido de teclado ¿Sabes? En plan No, no, no De teclado no El click le he dado al ratón Dios mío ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Estaba pasando por la taiga Y de repente ¡No, no, 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 no! ¡Casi le doy a un cerdo! ¡Uf! ¡Casi le tengo a un cerdo! Ese casi Te ha salvado No, no Que he pasado por al lado de un árbol Me he girado Y justo Escondí disco ahí Detrás del árbol Un creeper Dios, pero déjame pasar Estallando ¿Ya estallando? ¿Cómo puede estar estallando? Pues porque él me ha visto Antes que yo a él Tornac ¿Cómo se No puede empujar al cerdo, tío? Mientras no te empujen a ti Estarás bien Ya está, ya está Ya está Está tope Mira, a lo mejor tenemos suerte Y encuentro por ahí, no sé Un bioma de Ice Plains O algo así Yo no estoy encontrando nada, tío ¿Qué le vamos a hacer? Me está haciendo todo el rato la misma ruta Que es como Me han aparecido bastantes, la verdad Haciendo esto Que es una chorrada O sea, tampoco es Un ultra secreto Que si te encuentras rutas así muy largas Ir de un lado para el otro todo el rato Te ayuda mucho Sí, es lo que estoy haciendo O sea, estoy Encontré una rutilla aquí Ahora voy para atrás Placa y placa Y placa ¿Y cuántas cabezas me dices que llevas? Una, tío O sea, que es mi vida más triste Y eso que yo no estoy por ahí Robándote mobs, eh Ya Guau Un slime de los gordos, tío Eh, mataros Que a lo mejor nos dan algo de Magma Cream Que es lo que necesitamos No me la juego Está un poco No, está un poco mal ¡Ay, veo nieve! ¿Qué ves nieve? Sí, veo nieve ¿Habíamos encontrado ya hasta ahora nieve? No También tengo una mala noticia Que la nieve está encima de una montaña O sea, que no es un bioma nevado No es un bioma nevado, prácticamente Tranquilo, eh Relaja la raja Maldito Es que este sonido es la leche, tío ¿Qué sonido? Es cuando golpea son mobs Ay, Dios Es que me parto La verdad es que con los sonidos han hecho cosas muy claras, tío ¿Sabes tú? En las pelis de Chuck Norris Lo que suena cuando golpea Sí Pues ese Eso es cómico, tío Ay Pero cuando golpeas con el puño También con la... No, no, con la espada Con la espada Que ahora no hay ninguno en esta ruta ¿De qué? Joder, que no me he encontrado ningún negrito Del África Tropical Que cultivando cantaba la canción del Colacao Yo creo que me he encontrado un montón de pollos A las chicas de verdad nos gusta el poño frito A las chicas de verdad nos gusta el poño frito A las chicas de verdad nos gusta el poño frito Pollo, pollo, polla Cuando estoy con un E Esa es la canción Cuando estoy con... Con el pelos Es otra un poquito diferente Ay, madre mía Madre mía Puta vida, Tornak Puta vida Maldita sea Estoy en unas montañas super épicas, tío Pasan ríos por en medio Y hay unos pedazos acantilados Bueno, Tornak Eso es lo que te digo Que vamos a dejar por aquí el episodio de hoy Porque estoy aquí que no encuentro nada Así que nada, chicos Denle un like y un favorito Si os ha gustado Suscribiros para más Crónica Minecraftiana y Tornak Nos vemos en el siguiente vídeo En tu canal Un saludete Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!